¿Qué pasa con los precios de los precios de los precios de los precios? La verdad que no hay ningún cambio, podrían haber hecho algo mejor todo lo que es el tema de todo este año, para que se mejoren todos los precios, todo eso, porque hay mucha gente que lo necesita y más las madres que tienen varios hijos y los padres que por ahí tienen trabajo y por ahí no. Entonces es conveniente que haya mucho, como le digo, que bajen los precios, por ejemplo la leche que es lo principal para los niños y la fruta, las verduras, todo eso. ¿Han notado que los precios están igual o que incluso han aumentado? Yo lo noto que han aumentado, porque la verdad que yo tengo varios hijos, entonces para mí como que lo noto que es muy pesado para mí. Y bueno, quisiera que esto se mejore y que por lo menos se ponga la mano en el corazón y que haya un buen presidente para este año, que se note toda la mejoría de todo Mendoza, ¿no? Así que bueno, eso era lo que le quería pedir a toda la comunidad.